Música Cule Cule mi raza Hoy Queremos hacer un video Nuevo para mi canal Y vamos a ir En la panga En la panga que andamos trabajando Andamos trabajando En la cooperativa Ahí como soy socio Hoy me dieron la Me dieron la Ay me mando el compañero aquí Por un tururú Es donde echa uno los opciones Para arrastrar una cosa que flota Y los va echando las cosas uno No pues como les digo Hoy Nosotros vamos a ir en la panga De la comisión Que es de la cooperativa Vamos a ir a Vamos a andar haciendo nuestro trabajo Que es vigilancia Andar buscando a la gente Que se anda portando mal Corretearlo y Pues quitarle su arte de pesca O O proseguir Lo apuntamos Le tomamos fotos Videos Y ya aquí La sociedad se encarga Que hacer con esa gente Y pues ojalá Que nos toque Encontrarnos uno o dos Por ahí Y por mientras Pues queremos sacar Unos tioncitos Ahí les voy a mostrar Ahorita El compañero Que va a andar Siempre conmigo Que es de trabajo Y los compañeros Que andan conmigo En grabación Pues le vamos a dar Para adelante Y voy a ir al mandado Que me dijo mi compa Porque vamos un poquito tarde Lo más que la marea Está bien alta Y vamos a ver Si podemos sacar Osteones Ya la marea Está bien alta Pero le vamos a hacer La lucha A ver que sacamos Ahí queremos hacer Un video Donde les agrade Queremos hacer Un video Bueno O bueno Trabajando O laburando A ver como nos va Ese es el tururú Mi gente Mira Una tambulacona Flota amigo Y ahí va echando Uno Todo lo que se haya Almejas Osteones Lo que se haya ¿Verdad gordo? Operación Rastrillo ¿Eh? Se llama Operación Rastrillo Operación Rastrillo Este es el compañero mío Mira Él es comisionado También Él es de la cooperativa Varadito y Altamura Y yo soy de La Ribereña Y vamos Suben la cubeta Esta es la playa De Coconaco Mi gente Aquí ahorita Unos dos meses más Les voy a mostrar Les voy a hacer un video Donde toda esta playa Aquí todo esto Aquí Y para acá Se llena de gente Toda la gente De Autillo Se viene a sacar camarones Con los pies Con los pies Los pisan Y Como esta seco Todo aquí Miren Todo esto Es la playa De Coconaco Miren Tiene toneladas De historias Taman Enventó Coconaco La capilla De un hermano Un pachino Un pescador Originario De Autillo Miren Aquí va a empezar La ruta De nosotros Vamos a salir Llevamos la atarraya También Ahí llevamos la atarraya ¿Dónde la atarraya? Peludo Acá Miren Bajo la hilera Con esta Miren Esta agarra Todo Parquito Robalitos Y todo el charal Cochi Mojarras Todo Liza Ahí si nos encontramos Una manchita De pescado También Le tiramos Unos atarrayazos Y sacamos Para Sacamos Para la botana Miren Bueno Bueno Pues le vamos A seguir Vamos a proseguir Vamos a ver Cómo se porta El día de hoy Hoy está tranquilo Porque la gente No sale tanto A malandrinear Porque no sirven Las mareas Son mareas Malas Encuartadonas Ni para pescar Ahorita Para lo que Están buenos Son para los Osteoneros Y por los Almejeros Esta es la cooperativa De nosotros Miren Esta es la cooperativa De nosotros Esta es la Ribereña Y la que está Al otro lado Del avaradito Que es el Compañero mío Y este es el Pozo que les muestro Miren Las pangas Como están abajo En los otros Videos Aquí les muestro Donde Este es el Pozo Donde Donde se Protege Aquí irá Ahí entran Miren Aquí llegan Los chubascos Cualquier cosa Y no pasa Nada Las pangas Están abajo Miren El aire Pasa por de arriba Aquí deja La gente Sus pangas Uy Allá está Uno de los socios Gritando allá Dice Allá está La pequinesa Los tiones Si Si Compramos Limón de gordo Está tranquilo Miren Está tranquilo Hoy que nos cierran La veda Se queda bien Tranquilo Todo La gente Ya se va Para afuera A buscarle Porque aquí En el mar Ya no hay nada Y lo único Que hay que hacer Aquí en el mar Es portarse mal Y pues Ahí andamos Sobre eso Sobre los que se portan mal Aquí llegamos a revisar Una de las pangas Que están trabajando El día de hoy Miren 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 A ver Era así Se ansolía el botete Mi gente Miren ¿Qué hay viejo? ¿Qué onda? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¿No han mirado gente Que se porte mal? No Están tranquilos Eso es bueno ¿Cómo le va? ¿Está marcando? Está un poquito Ahí vamos para adelante Entonces Compa Ándale 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! No, no la gastas mucho porque se enrede a cada vez que la mueves ¡Está enredada! ¡Ahí, tírales! ¡Abre esta! ¡Qué guay! ¡Ese es gallina esta! ¡Ese es el barco! se cuida hay llenitos no te olvides ah, dices que no no te pasa nada 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 no te pasa 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 calma te estropago calma te estropago no te pasa nada nada aquí llegamos a los mangles donde vamos a juntar unos tiones ahí está están llenos de ostiones ostiones de gordos miren todos tienen ostiones te las vamos a mostrar aquí lo que estaba listando apenas aquí va a empezar a ver a ver a ver esto manda a bajar no, eso es el cuchillo hacía nomás se lleva los colones a los 300 huevos a ver ¿está bien? a ver a quien no le gustan los tiones al que no lo ha probado la neta lo recomiendo vamos a sacar hay mucho están viendo las precauciones aquí no más hay uno, dos, tres, cuatro, cinco espiones miren mi gente, también perlos tiones ahí si gustan encargar aquí vamos a tener en los comentarios llegando llegando Vamos a agotar a ustedes. Vamos, pero no lo sabes como fundas. Miren, todos los palos están llenos. Todos los daños. Miren. Me de el cuchillo, güey. Le doy el cuchillo. Todos están bien perros, miren. 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 La voy a quebrar la penca. La voy a quebrar. Miren. Limpia el agua Puro ostión de placer En la entrada es el tule El estero este se llama el tule Allá esta la panga Toda la palizada esta llena para juntar un chingo de cubetas Nosotros vamos para la botana Un poquito A ver un casudo Tienes que montarlo Tienes que montarlo Tienes que montarlo Vamos a seguir mostrando Cómo se saca con opciones ¿Hay almejas que son? Sí, se me llegó. A ver. Me va a ganar la marea aquí por... ¿Eh? Dos más. Dos. A ver. Tienen que ir. Tiene que ir. Me voy a poner, el calcá el también lo tiene dejando, mira. Mira. Mira, tu boca besó. aquí vamos por opciones, enseña a la almeja 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 el la almeja la almeja el la almeja 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 ya no que tiene esta recién salido el horno este martín no mete algo no se me caiga esta es lo que es en el tubule estos son los patos de tubule en esta lacha no se desprende ya nada vamos a estar recientemente listo el parate el horno y ah y y ah y aquí tenemos que más guiados la red y hondo comentaba marwin y y para ir a botanías callos patas de mula estas son las patas de mula original y cabezona que el papo y no mira estas son las patas de mula y aquí la almeja negra la que sacamos el otro día traite una cuanta que vas allí si, si, si marvin traite dos limones cabezones trae este loco uno aquí para que parte los gordos tan gorda esta madre ya empezó la almeja negra es mi power no lo agarró marquín ya lo agarró o que? no no hay nada 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 mira yo no lo pongo en la puerta de rayita quiere que te enseñe como se abre gordo? ya si por debajo si pero como no me gusta la medida no se para tener menos a ver todas sucesivamente echa para acá echa una para acá no lo vas a abrir tu? si mira esta la echa una una rajadita para adelante nomas con estos dedos aplasta aquí con los mismos dedos de la misma mano no es que no se va no te da la mano no te da la mano para partirlo va me voy a cortar que si que es tu cuchillo loco? hay una cuchilla en la cubeta mía wey en tu cubeta 3 metros? es una chula porque no esta haciendo calor ni hay moscos y que gente ahhh ah no ah venga se mi gordo que buena botanita lo vamos a comer ay 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 a los solanes aquí hay palos mira perdón las semillas así te las vas a comer no, hay que quitarse la wey así es la verga era el tontín echarle el limón el limón y salsa está bien no, pero le está tirando le está tirando limón vamos a bailar te digo porque está aquí vamos ya aquí vamos un bautillo ya con una lampita con un poquito de opciones un poco huevo a ver en el próximo video a ver que vamos a andar